Y se llama Perú Vístete de rojo y blanco En el mes patrio nos sentimos más orgullosos que nunca ¡Viva el Perú! Su comida, su cultura, sus triunfos, sus frutos, su gente ¡Yo también me llamo Perú! Eso y mucho más es nuestro Perú Vistámonos de rojo y blanco ¡Felices fiestas patrias! ¡Porque te amo Perú! Con Canal 2 Chincha ¡Siempre contigo! ¡Feliz día Perú!